Hello girls, vamos a practicar un poquito más de spelling, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era spelling? Muy bien, acuérdense que para poder hacer spelling tenemos que acordarnos bien el abecedario. Así que si no se acuerdan The Alphabet, primero vuelvan a ver el videíto de The Alphabet y después hacemos spelling. Ya que estamos repasando The Colors y nos gustan tantos, I like Colors. ¿Ves a gustar los colors? I like them. Vamos a hacer un spelling con los colors. El primero que vamos a hacer va a ser this. What color is this? A ver quién se acuerda. What color is this? Red. Yes. Entonces, vamos a escribir red. Acuérdense que yo voy a ir diciendo cada letra y ustedes repiten conmigo. R R Repeat R Así que esto dice red. Vamos a hacer el spelling. R Repeat Repitan, repitan R I Repeat I D Repeat D Great Congratulations, felicitaciones. Ahora vamos con otro color. What color is this? 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 Yes, blue. Yes, blue. Blue. Así que vamos a hacer el spelling de blue. Blue. Una vez más. Eso las digo y ustedes repiten. Si alguna ya se anima porque se las aprendió, las puede ir diciendo conmigo. B B B Repeat Repitan B L L Repeat L U U Repeat U I Atención con esta I Es en inglés Repeat I Y acá dice Blue Una vez más. Repitan conmigo. B L U I Una vez más. B L U I Great Congratulations. Ahora vamos con otro color. What color is this? What color is this? What color is this? Pink Yes, pink. Así que vamos a hacer el spelling de pink. Pink. Repeat P I Ojito acá. Esta es I N N Repeat N K K K K K Acá dice pink. Las voy leyendo una vez más y ustedes repiten conmigo. P I N K Unas. P I N K K Congratulations. ¿Se animan a hacer uno un poco más difícil? Yo digo que sí. What color is this? What color is this? Brown Brown Yes Así que vamos con el spelling de brown. B B R R O O W W W Repitan conmigo. B B R R R O O O W W W N N N Acá dice Brown. Último intento. B Repeat R R O W N Una más y repiten conmigo. B R O W N Great. ¿Vieron todo el spelling que hicimos? Great. Muchas gracias... Pero no hay más...